Hola que tal, les saludo el profesor Alan González y les doy la bienvenida. En esta ocasión les traigo la demostración de la desigualdad de Cauchilloar, la cual establece que el módulo del producto interno de cualquiera dos vectores es menor o igual que el producto de sus normas, donde la igualdad tiene lugar cuando los vectores son linealmente dependientes. Esta demostración la voy a realizar en dos partes. Primero voy a demostrar que si los vectores son linealmente independientes, se tiene estrictamente la desigualdad, o sea, se cumple estrictamente la desigualdad. Y después voy a demostrar que si los vectores son linealmente dependientes, entonces se cumple la igualdad. Muy bien, iniciemos con la demostración. Si los vectores X y Y son linealmente independientes, entonces X es diferente del vector nulo y también Y es diferente del vector nulo. La combinación lineal mu por X más lambda por Y es igual al vector nulo, si y solo si, mu y lambda son iguales a cero. Si hacemos mu igual a 1, entonces X más lambda por Y va a ser siempre diferente del vector nulo para cualquier valor del escalar lambda. Teniendo en cuenta esto, el producto interno de X más lambda Y con X más lambda Y va a ser siempre mayor que cero para cualquier valor del escalar lambda. Lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar este producto interno. Para ello vamos a hacer uso de la propiedad distributiva del producto interno. Realizamos X, producto interno con quien? Con X. Después realizamos X, producto interno con lambda Y. Ahora hacemos lambda Y, producto interno con X. Y por último hacemos lambda Y, producto interno con Y. Ahí lo tienen. Según esta propiedad, este escalar lambda que estoy señalando y este otro de acá, pueden salir del producto interno. Y nos queda de la siguiente manera. Bien, según esta otra propiedad, este escalar lambda que estoy señalando, acá, y este otro escalar lambda que estoy señalando de acá, pueden salir del producto interno, pero salen como lambda conjugado. Bien. Ahora, recuerden que el producto interno de A con B es el conjugado del producto interno de B con A. Teniendo en cuenta eso, este producto interno de Y con X es el conjugado de quien? Del producto interno de X con Y. Bien, el cuadrado de la norma de cualquier vector es igual al producto interno del vector consigo mismo. Teniendo en cuenta esto, esto de acá que estoy señalando, este producto interno, es el cuadrado de la norma de Y. Y este otro producto interno es el cuadrado de la norma de X. Además, aquí tenemos lambda con lambda conjugado, eso es módulo de lambda elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta todos esos detalles, esto de acá nos queda igual a esto. No pierdan de vista que esto que estoy señalando es el desarrollo de este producto interno. Muy bien. Esto de acá ya no lo vamos a necesitar, lo vamos a quitar. Ok. Recuerden que esta desigualdad se cumple para cualquier valor del escalar lambda. ¿Verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es darle valor al lambda. Pero antes, ¿verdad? Aquí lo tienen, ese valor. Vamos a darle al lambda, este valor de acá. Algo que vamos a tomar muy en cuenta es que el cuadrado de la norma de Y es el producto interno de Y con Y. Pero como Y es diferente del vector nulo, eso es debido a que X y Y son linealmente independientes. Entonces, este producto interno es mayor que cero. Quiere decir que el cuadrado de la norma de Y es estrictamente un valor como positivo. Bien. Ya teniendo en cuenta eso acá, aquí se nos pide el conjugado de lambda y aquí se nos pide módulo de lambda elevado al cuadrado. Lo único que tenemos hasta el momento es lambda, que le asignamos nosotros este valor. Bien, necesitamos entonces calcular el conjugado de lambda y módulo de lambda elevado al cuadrado. Recuerden que el conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados y que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Bien. Como lambda es un cociente, entonces lambda conjugado es conjugado del numerador entre conjugado del denominador. Ahí lo tienen. En la parte de acá del numerador tenemos conjugado de un producto y según esta propiedad, eso lo podemos escribir como el producto de los conjugados. Bien. El conjugado de menos 1 sigue siendo menos 1 y conjugado del cuadrado de la norma de Y sigue siendo el cuadrado de la norma de Y. ¿Ok? Entonces ya tenemos lambda conjugado, que es igual a esto de aquí. Recuerden que el cuadrado del módulo de lambda es lambda por lambda conjugado. O sea que para obtener el cuadrado del módulo de lambda multiplicamos esto de acá y esto otro de acá. Ahí lo tienen. Menos 1 con menos 1 me daría 1. Bueno, norma de Y al cuadrado con norma de Y al cuadrado, multiplicamos estos dos, nos daría norma de Y elevado a la cuarta. Este número que tenemos acá complejo multiplicado con su conjugado nos daría el módulo del número complejo elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí lo tienen. Ya tenemos el módulo de lambda elevado al cuadrado, que es igual a todo esto. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es sustituir esto de acá, esto de acá y esto de acá, acá, acá y acá. Bueno, esto ya no lo vamos a necesitar, o sea, lo vamos a quitar de aquí. ¿Listo? Hagamos la sustitución que les había dicho. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es simplificar toda esta parte de acá. Dos de aquí, con dos de aquí se cancelan, o sea, que nos va a quedar en la parte de abajo, nos va a quedar el cuadrado de la norma de Y. Bien, aquí tenemos un número complejo multiplicado con su conjugado, sería el módulo del número complejo elevado al cuadrado. Aquí tenemos un número complejo multiplicado con su conjugado, entonces vamos a tener un módulo del número complejo elevado al cuadrado. ¿Listo? Realizamos todas esas simplificaciones y esto que estoy señalando nos queda de la siguiente manera. Muy bien, como pueden observar, esto de acá y esto de acá son iguales pero de signos contrarios, quiere decir que estos dos números se pueden cancelar y nos van a quedar solamente estos dos términos de acá. ¿Ok? Ya estamos llegando a la primera parte de la demostración, esto de acá lo podemos pasar al lado izquierdo y nos queda de la siguiente manera. Esto que está dividiendo, ahora lo pasamos a multiplicar a la parte derecha, ¿verdad? Recuerden que esto es positivo, ¿verdad? Ahí está. Ahora extraemos raíz cuadrada en ambos extremos y nos quedó. Esto es lo que queríamos demostrar, que el módulo del producto interno de cualesquiera dos vectores es menor que el producto de sus normas. Siempre y cuando los vectores sean como linealmente independientes. Muy bien, hemos realizado la primera parte de la demostración, vamos con la segunda parte. Si los vectores x y y son linealmente dependientes, entonces existe un escalar lambda tal que x es igual a lambda por y y se tiene que la norma de x es igual a la norma de lambda por y. Por las propiedades de la norma de un vector, esto se puede escribir como módulo de lambda multiplicado por la norma de y. Por otro lado, tenemos que el módulo del producto interno de x con y es igual a esto que tenemos acá, teniendo en cuenta que x es igual a lambda por y. Este escalar lambda lo podemos sacar del producto interno, ahora tenemos el producto de dos números complejos. Bien, como tenemos el módulo del producto de dos números complejos sería módulo de lambda por módulo del producto interno de y con y. Pero recuerden que el módulo del producto interno de y con y es igual al producto interno de y con y, ya que el producto interno de y con y es mayor o igual que cero. Muy bien, esto de aquí por la definición es el cuadrado de la norma de y. Y esto a su vez se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Norma de y con norma de y sería norma de y elevado al cuadrado. Estos dos primeros factores, este módulo de lambda con norma de y, es igual a qué? Es igual a la norma de x. Bien. Y se cumple que el módulo del producto interno de dos vectores es igual al producto de sus normas siempre y cuando los vectores sean linealmente dependientes. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Estuvo con ustedes el profesor Alan González. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarme con un like. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.